Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a Makeup by Gaba. Yo soy Gaba y hoy les voy a mostrar los productos básicos que necesitan para lograr este look natural perfecto. Les tengo una súper sorpresa. Un momento. Les voy a enseñar todos los productos que conseguí en Liverpool. Empezamos con el protector solar Vichy. Nos vamos con este super primer de Origins, luego por una de mis bases favoritas. Ahora, el corrector es de Lancome. Y el otro corrector, porque no supe cuál escoger, es de Clinique. El polvo translúcido de Dior. El iluminador de Yuya, que no tienen ni idea lo bonito que se ve. Vamos a fijar nuestro maquillaje con el fijador de Anastasia. Y este fotoprotector de Isdín. Así que vamos a empezar. Vamos a comenzar utilizando el producto de Vichy del 50. Protector solar, niñas, es básico en todos nuestros maquillajes. Ya saben cómo está el sol últimamente. Entonces, vamos a aplicar una pequeña porción en nuestro dedito. Y vamos a aplicarlo por puntitos para empezarlo a difuminar con nuestras manos. Esto nos va a proteger de todos los rayos V. Y sobre todo, nos va a evitar manchas a futuro en nuestra piel. Ahora, el siguiente paso, vamos a utilizar el producto de Origins, que es el primer. Es un tipo mousse que nos va a ayudar a disminuir los poros y a suavizar nuestra piel. Aparte, tiene un efecto como refrescante en nuestra piel. Eso se lo agradecemos. Así que vamos a empezar a utilizarlo. No olviden agitar. Vamos a utilizar y vamos a aplicar un poco de este modo y vamos a ir aplicándolo. Yo siempre comienzo por nuestros cachetitos para que quede el producto en nuestros poros. Y vamos aplicando y subiendo. Al utilizar el primer, va a hacer que nuestro maquillaje dure más tiempo. A continuación, vamos a empezar con nuestra base. Esta base está increíble y les voy a decir por qué. El 97% de los ingredientes que contiene esta base son naturales. Eso nuestra piel lo va a agradecer. Aparte, es una cobertura entre ligera a media. Nuestra piel puede respirar y nos protege de la contenencia. No olviden agitar bien sus productos. Voy a aplicarlo con una esponja y voy a dar toquecitos y voy a ir aplicando la base. Esta base es perfecta en nuestro día a día porque tiene un acabado natural y sobre todo luminoso. Esto nos favorece muchísimo a las que tenemos piel seca. Ahora me voy a ir por estos correctores. En esta ocasión voy a utilizar el de Clinique porque quiero hacer un look un poco más natural. Pero quiero decirles que el de Lancome es de larga duración. Es increíble y sobre todo nos ayuda a las personas que llegamos a tener unas ojeras que no dormimos o que tuvimos problemas así todo el fin de semana y esas ojeras ya no tenemos cómo ocultarlas. El de Lancome nos va a ayudar muchísimo. Aparte, nos ayuda a atenuar esas líneas de expresión. Vamos a utilizar el de Clinique. Vamos a aplicar unos pequeños puntitos sobre nuestras ojeras. Y este corrector aparte nos da un acabado natural y de larga duración. Voy otra vez con mi esponjita y con toquecitos voy difuminando el corrector. Ahora vamos a utilizar el iluminador de Yuya. Este es un iluminador líquido. ¿Qué vamos a hacer? Como tip, cuando estamos trabajando con cremas, vamos a utilizar este tipo de iluminadores. No vayan a hacer de que ya se sellaron su maquillaje con polvo translúcido y después aplicarse el iluminador en crema. Entonces, vamos a abrirlo. No, está súper bonito. Voy a poner aquí un puntito para que vean. No sé si se ve. Tengan mucho cuidado. Utilicen poco producto si no quieren cometer el error de quedar como esfera navideña. Voy a aplicar unos puntitos. Y vamos a difuminar con nuestro dedo. De este modo vamos a resaltar nuestro pómulo y un poco en la nariz. Ahora vamos a utilizar nuestro polvo translúcido de Dior. Tiene un acabado increíble, súper natural y se funde nuestra piel. No es como los polvos translúcidos que a la hora de aplicarlo se quedan como esas manchas blancas. Este se difumina en la piel increíble y da un acabado mate. Con una brochita vamos a ir dando toquecitos. Recuerden, cuando apliquen el polvo translúcido no barran de inmediato. Si no, se van a llevar toda la base. Entonces, tomamos un poco del producto y vamos aplicando por medio de toquecitos. Ahora voy a aplicar un poco de sombras y color y ahorita regresamos. Vamos a finalizar este maquillaje utilizando el fijador de Anastasia Dewey Set. Lo que vamos a hacer es aplicarlo a una distancia. Si traen su cabello arreglado, alejénlo un poco. Y vamos a sellar. Tiene un aroma a vainilla, coco, súper rico. No son de esos aromas que te empalagan. En verdad, duele delicioso. Te fija tu maquillaje durante todo el día. Y créanme, vale muchísimo la pena. Esto es básico. Bueno, no esencial en cualquier maquillaje. Así que tómenlo muchísimo en cuenta. Y por último, vamos a utilizar el fotoprotector. Que este lo vamos a tener en nuestra bolsa. ¿Por qué? Porque cada de tres a cuatro horas vamos a poder retocar. No nos va a dar más color en nuestra piel. De hecho, viene como brochita. Aquí viene. La mejor forma para aplicar el producto es en nuestra mano. Hacer esto y aplicamos. Depositamos y vamos dando toquecitos. El producto lo puedes utilizar con o sin maquillaje. No importa. De hecho, no brinda color. Y es perfecto para tenerlo en nuestra bolsa. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este look que logré con los productos que encontré en Liverpool. Voy a dejar los links en la cajita de descripción para que puedan comprarlos en línea. Les mando un abrazo y un beso enorme. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.